En su segundo día de paro en la docencia, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, William Hernández, reiteró que persisten las mismas problemáticas en centros educativos. Bueno, lo primero es que uno lamenta tener que hacer una suspensión de 48 horas, pero hemos estado desde el año pasado reclamando viejas necesidades. No estamos reclamando nada que nos coloquen como mal intencionado, han expresado hacia los profesores. Lo que estamos reclamando es que terminen las obras, que le den los recursos a las escuelas que no llegan, que paguen a los trabajadores que hicieron la pintura, el mantenimiento ahora en la jornada de verano, que con bombos y platillos anunciaron que estaban los recursos, pero los mismos no han llegado. Agrega Hernández que la revolución educativa no ha tocado a muchos centros de manera que rechaza las recientes declaraciones de la directora regional de Educación, Mariel Santos. En Tarvitú, nosotros rechazamos los argumentos que desde la dirección regional se están lanzando, diciendo que nosotros cambiamos a cada rato los argumentos. Nosotros somos específicos, tenemos honorabilidad, hemos sido muy responsables y podemos señalar, distinto a lo que ha dicho la señora directora regional, que en la Fler y de Hernández no están haciendo nada, que en el cruce de los Basilios hay cuatro haitianos pegando dos o tres bloques hoy y eso no se va a terminar. Hay una situación terrible en el ministerio y nosotros marchamos en defensa de una educación de calidad. Creemos que si la escuela marcha bien, nosotros vamos a estar mejor y por eso demandamos, exigimos que los padres y las madres asuman el compromiso. Que ustedes han elegido unas representantes que no se dejan ver, que solo están en contubernio con las autoridades y la ADP, los maestros hemos asumido. Y es que por segundo día consecutivo aún se mantienen paralizada la docencia, tanto en la provincia de Duarte como Hermanas Mirabal, esperando a que las autoridades resuelvan la situación, las múltiples reivindicaciones exigidas por la ADP. Para NTN Reporto, Giovanni Paulino.